Esta fue la carta que envió el asesor sindical de ANEP, Willy Chinchilla, dirigida a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel. El dirigente expuso una serie de preocupaciones ligadas al hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón, buscando respuestas de la jerarca. Nosotros como representantes de los trabajadores y de la población misma, sentimos la necesidad de tener un acercamiento con las autoridades institucionales para darle una atención a ese tema, a esa problemática, porque de ahí, como repito, es una bola de nieve que ha crecido durante mucho tiempo por la falta de atención de las jerarquías institucionales y que ya llega a tal grado de que le envían hasta oficios a los directores y administradores diciéndoles de que ya no proyecten más necesidades, o sea, que no envíen más solicitudes de más plazas y de ahí no sabemos con qué intención. La carta expone necesidades que, según el dirigente sindical, deben ser atendidas de forma urgente. A nosotros nos tiene muy preocupados el reflejo de necesidad que tiene el hospital. Hay pacientes que están en los pasillos del hospital Escalante Pradilla, en camas bis, que no están siendo atendidos como ellos merecen, o sea, los pies en la cabeza del siguiente paciente, en pasillos, hay protocolos de atención que reflejan qué comodidades debe tener un paciente para estar hospitalizado y es imposible prácticamente cumplir con esos protocolos y cumplir con las necesidades. A la doctora le ha tocado tomar decisiones bien pesadas como la declaratoria de emergencia del hospital y ella valientemente ha tenido que sacar, hacer esa función y entonces eso nos lleva a manifestarnos de esta manera y buscar un encuentro con las autoridades y con grupos activos de la comunidad. Esta carta sería acompañada por otro documento que busca apoyo de otros frentes para pedir respuestas. Estamos preparando un documento para llamar a las autoridades de la municipalidad, organizaciones como Ultraipés, UPIAP, la Junta de Salud y desde luego las autoridades institucionales buscando alternativas para resolver esto. Es que esto no es un tema solo de médicos, eso es un tema de enfermería, del personal de registros médicos. Según el dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, las autoridades locales hacen esfuerzos máximos para brindar el mejor servicio. Las autoridades locales ya no tienen más posibilidad de resolución. El doctor Vega ha hecho esfuerzos, se sentó con nosotros para ver un tema integral de los nutricionistas. El traslado de necesidades de plazas todos los años se traslada a la gerencia, a la gerencia correspondiente. Por eso esto va dirigido a las más altas jerarquías institucionales para buscar alternativas para resolver un problema. Este es un nuevo capítulo de preocupaciones sobre el sector salud en Pérez Celedón. El primero, la declaratoria de emergencia hecha por el Consejo Municipal, el llamado a una visita de la jerarca de la caja, un posible movimiento en Eváis, y ahora esta carta de ANEP sobre el hospital generaleño. El primero, la declaratoria de emergencia hecha por el Consejo Municipal,